¡Muy buenas chavos de Dios! ¿Qué tal estáis bien? Hoy es este nuevo vídeo de Geo Baby He leído un comentario que me ha hecho mucho daño Me he puesto a llorar Me he puesto a llorar mucho Y es el siguiente Es el de... bueno Tengo sueño tío, rogo A ver, ¿qué es esto? Vale Vale, vamos a ver, vamos a ver Porque vamos a ver lo que hacemos, tío Vamos a ver lo que hacemos, vamos a ver lo que hacemos Tío, 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 tío Vale, creo que no tengo nada O sea, esto ya es lo que pesa todo lo que Todo lo que me he metido O sea, va impresionante, loco Esto es de locos Esto es de locos Baby, baby No sé qué coño dice Basta, tío, 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 tío Vłęsí y me he индив端 Nadio de la toda la мед實 Sí, vamos a ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Venga Vamos ya directamente a Cobadonga, Cobadonga Van a ser momentos difíciles Mierda, me he dejado morir Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo Un segundo, 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 un No veo Es que no lo veo Vale, creo que ya lo veo Hasta ahí, vale Vale, a ver Vale, vale Vale, a ver ¿Dónde estoy? No es mi primer tiroteo Vale, vale Vale, vale Vale, espérate No me da la gana de morirme, cabrón ¿Quién coño te crees? Para decirme a mí Yo, el rey del mundo Vale, a ver Todavía tengo un poquito de inventario Creo que para reventar un poquito las cosas Tengo que coger Vale, por aquí ya nada Uy De radiación Ah, bueno, claro Vale Vale, pues Hombre, lo justo sería Vale, vamos a coger Todo lo que podamos Y más Vale, vale Vale, también tenemos También tenemos a Chase Vale Vamos a coger Vamos a coger por aquí Porque de todas maneras A ver Yo como puedo ir hasta arriba Bueno, a ver Por aquí, claro Hostia Tonto Entonces el cadáver Tiene que estar por aquí cerca Aquí, efectivamente A ver Espérate Porque Web Perfecto Por aquí Vale Vale Vale, esto por aquí También no hay nada por aquí No hay nada por allá Vale, esto ya Es por donde El buen hombre aquí Por aquí Vale, por aquí Ya está Vale, no hay nada No hay nada Aquí sí que hay un poquito Vale Tendré que volver por aquí Porque siempre hay cosas Tendré que ir Tendré que ir Tendré que ir Tendré que ir ¡Suscríbete! Perdón, perdón Vale, aquí estaban Coño, o sea, a este A este lo he destrozado, ¿eh? Mierda Tomar por culo Vale Bueno, a ver, al menos Uf, que me mato No, tío, no Ah, bueno, mira Vale, voy a coger ahora Perdón Perdón, perdón Vale, a ver Lo que no puedo hacer es Coger y presentarme así Lo que no puedo hacer es eso, es presentarme así Tal cual Vale Ya no puedo correr más Era un poco previsible de todas maneras Pero bueno Chase, ven Chase 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 Vale, a ver Vale Vamos Chase Gracias Voy a ver A ver, yo ahora mi cosa es como subir A ver, sí, ya sé como subir, vale A ver, sí, ya sé como subir Hola, loco Este se ha morido, eh Se ha morido un poquillo, güey Es Brando, se me ha muerto Se me ha muerto, Brando Uy, nena Venga, vamos Vamos a coger, vamos a coger el mapa Y nos vamos del Lexington a aquí Cuatro, ocho, a ver Vale Mmm Vale Oye Woo Bueno, vale, pues ya está Voy a coger Y voy a desmontarlas aquí Hombre, a ver No sé qué decirte, la verdad No sé qué decirte No sé qué decirte Bueno, a ver, un segundo ¿Eh? No sé qué decirte Vamos a poner aquí este A ver, este aquí A ver, voy aquí Y ropa interior Venga A ver, a ver Voy a poner aquí No sé qué, no sé qué No sé qué decirte No sé qué decirte No sé qué decirte Vale, ahora aquí No sé qué decirte 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 A ver, a ver A ver, mirad aquí No sé qué decirte No sé qué decirte No sé qué decirte No sé qué decirte ordenando eso, bueno yo voy a poner ya adiós, adiós